Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del BL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con una excelente noticia para todos los fans de la serie BL Backframe, les comento de que el día de hoy se ha confirmado de que ya finalizaron las grabaciones de esta serie BL además también nos dieron otra buena noticia ya que en un inicio se mencionaba de que la serie solamente iba a tener 8 episodios pero bueno la productora en la página oficial el día de hoy confirmó de que no van a ser 8 episodios sino van a ser 10 en el comunicado decía esto, el equipo tuvo una reunión así que me gustaría informar las buenas noticias para todos originalmente se mencionaba de que iban a ser 8 episodios pero ahora se ha aumentado a 10 episodios así que bueno confirmado por la misma productora de la serie Backframe van a ser 10 episodios en total de esta hermosa serie realmente muchos fans están muy contentos ya que en un inicio cuando se mencionaban de que iban a ser 8 episodios pues los fans mencionaban de que era muy poquito, muy poquito, muy corto el BL entonces como que nos aumenten 2 episodios más realmente los fans estamos bastante alegres y bastante contentos así que bueno esperando con mucha emoción el próximo episodio de esta serie la cual nos ha robado el corazón déjenme sus comentarios ustedes que opinan con respecto a esta linda noticia continuamos con Pimiu y bueno el actor Pimiu tuvo una entrevista en la cual le preguntaron con respecto a si él había escuchado sobre ese grupo de personas que lo había enviado a seguir no solamente a Miu sino también a Golf así que bueno Pimiu dice esto en esta entrevista el reportero le pregunta sobre el asunto de los fans que contrataron gente para investigar a Pimiu Pimiu contesta si escuché un poco del equipo ¿cómo te sientes al respecto? pregunta el reportero Pimiu dice en primer lugar estoy bastante sorprendido porque en realidad es la invasión de la privacidad así que creo que es inapropiado junto con la seguridad soy una persona que vive tan relajada pero en realidad en el pasado ocurrió algo similar en mi propio condominio entonces tuve que informar y contratar un abogado para cuidarme y advertirme ¿no? tener cuidado conmigo mismo ¿tienes miedo? le pregunta el reportero Pimiu dice al principio traté de mirar alrededor ¿cuándo sucedió este caso? si me preocupé un poco Pimiu dice de que si está un poco asustado así que también trataba de tomar las medidas preventivas y bueno esto fue lo que Pimiu mencionó en esta entrevista hablando con respecto a lo que sucedió hace unos días recuerden que hace unos días una persona publicó este video en el cual mencionaba de que había contratado a algunas personas para que investiguen y persigan a Miu y a Golf para que le brinde información con respecto a Miu y a Golf esperamos realmente de que esto no vuelva a suceder es bastante preocupante porque esta persona como llegar a este punto de contratar a alguien realmente si es bastante preocupante así que esperamos que los chicos estén bien déjenme en sus comentarios ustedes que opinan con respecto a eso continuamos con la pareja del Sino Niu bueno les comento que los chicos bellos se fueron a Japón y bueno se publicaron algunas fotos en las cuales podemos ver que los chicos están como que visitando algunos lugares de Japón sabemos de que están con la parejita de Tutor y Jin y también están con la otra parejita del MaxNag así que bueno les decíamos todo lo mejor a estos videos chicos en Japón al parecer los chicos viajaron para para tener un nuevo proyecto ahí amigos tal vez nadie sabe pero creo que sí amigos ustedes saben de que ahí los chicos pues arrasando con todo en realidad el Sino Niu junto con las demás parejas han tenido una gran aceptación por el público así que muchos fans aman a los chicos y pues claro están esperando sus series sus proyectos de todos ellos así que bueno a esperar con mucha emoción qué sorpresa nos traen los chicos desde Japón continuamos con Mal y Apo y bueno como les comenté un video anterior los chicos bellos se fueron a Corea del Sur así que bueno esperando qué sorpresa nos traen los chicos además que el día de hoy amigos nos dieron una gran sorpresa al parecer ya tendríamos fecha de estreno de la película de Mal y Apo Man Suan el día de hoy se liberó esta imagen en la cual podemos ver de que ya nos dicen la fecha de cuándo es el estreno de la película bueno básicamente aquí menciona fecha actualizada 24 de agosto que sería la fecha cuando se estrene la película sin no existo todavía no hay y claro protagonistas Apo y P-Mile así que bueno esperar amigos esperar realmente muchos fans están emocionados por esta película de los chicos que estoy segura que nos va a encantar ustedes saben que Mal y Apo tienen una química uff tremenda amigos tremenda yo a mí yo con la química que vi en King Porch y pues amigos no sé a mí me encanta Mal y Apo así que estoy segura que nos van a sorprender en este nuevo proyecto así que bueno a esperar esperar tener paciencia esto sí básicamente es un rumor no está confirmado pero al parecer sí sería el estreno el 24 de agosto y esperamos ¿no? de que todos los fans internacionales podamos verlo por favor ahí crucen deditos y prendan Melita porque sí yo necesito ver la película de Mal y Apo déjenme sus comentarios ustedes que opinan con respecto a esto continuamos con el actor Bray bueno les comento de que Bray ha sorprendido a todos los fans con este gran cameo que hizo en la serie museo de medianoche bueno todos los fans están así gritando de emoción con el tremendo besote que vimos de Bray en el episodio número 3 episodio amigos ahí Bray como que vimos un personaje bueno Bray interpretaba un personaje como que psicópata ¿no? y fue un personaje wow amigos el cual todos ahí nos quedamos ahí con la boca abierta literal tirados en el suelo también con el tremendo besote que vimos de Bray realmente Bray es una persona que se esfuerza mucho en cada uno de sus personajes además que les comento de que Bray para para interpretar este personaje él tuvo que perder 7 kilos una vez más podemos ver el gran esfuerzo de Bray realmente él es una persona que se esfuerza por dar todo lo mejor de él ¿no? da su 100% muchos fans están halagando ¿no? todo lo que vimos en el episodio número 3 ya que fue estupendo amigos estupendo fue genial así que bueno este dejen en los comentarios si vieron si vieron el episodio número 3 de museo de medianoche como les dije también muchos fans gritaron de emoción al ver el tremendo besote que vimos en este episodio así que bueno a darle puro pero puro amor a Bray y claro esperando sus futuros proyectos de él ahora hablemos sobre el Mosbang y bueno amigos el Mosbang otra vez alborotando a todo el fandom realmente el Mosbang nos da los mil años de vida bueno los chicos el día de hoy compartieron estas fotitos mediante sus redes sociales como ustedes pueden ver estas fotos son del viaje que ellos hicieron a Taipei hace unos días ellos se fueron y pues estaban ahí como que paseando al parecer pareció una cita que se fueron de cita literal pero bueno la cosa es de que los chicos el día de hoy compartieron estas lindas imágenes las cuales pues alborotó a todos los fans al parecer tienen algo como ya les comenté en otro video hay algunos rumores que se menciona de que el Mosbang al parecer serían una pareja real este este es un rumor que se menciona en las redes sociales algunos fans mencionan esto y pues el día de hoy compartieron estas fotos que ustedes pueden ver aquí además de una foto de la cual ha llamado bastante la atención de los fans y que pues encantó a todo el mundo es esta en la cual podemos ver de que ambos están tomados de la mano y tienen unos anillos unos anillos y pues muchos fans dicen anillos de pareja anillos de pareja así que bueno el Mosbang alborotando a todos los fans estos chicos son súper lindos súper hermosos y siempre demuestran lo mucho que se quieren y lo mucho que se apoyan así que déjenme los comentarios ustedes que opinan será de que si algo pasa entre el Mosbang será que si son una pareja real déjenme sus comentarios ahora si terminamos el video por favor si les gustó el video dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el video bye bye cuídense mucho